Música 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 Hola, Miguel, aquí Gonzalo de la Reggione y mi intento de presentar el presidente de la Núz y quiero preguntar, ¿qué ha hecho si se hace esta victoria de Núz en dos divisiones 11 contra 11 y 11 contra 10 por impulsión de dicta, donde quizás con 10, pero se terminó siendo el partido de Núz Bueno, sí, el el equipo en el primer en el primer tiempo cuando empezó a disponer un poquito más de estos pases cortos, tuvimos la posibilidad de encontrar lo que habíamos planificado también creo que también se jugó un poco más directo el rival juega muy directo lo que hace también es es que el equipo en el momento se vea un poquito largo y bueno, en el segundo tiempo bueno, después de de la fusión de Will el equipo ya se ve ya se posicionó un poco más bajo y lo que lo que hicieron era estar bien posicionado porque ellos todavía seguirán lo más importante que tenían ellos es todo lo que era los pasajes de banda y directo ayer nosotros lo quisimos de proteger eso sabiendo que teníamos un jugador más un jugador menos y por eso también quisimos mantener a los a los winners después de en banda para tener esa salida rápida me acuerdo te quiero preguntarle que valoración hace el partido de Ferreira más allá de los juicios más duratinos para la la tendencia te pregunto en el análisis que tujaste con él en un punto también en el cual venís buscando otras opciones y hoy ha tocado hacerme la pregunta así es la verdad es la verdad hacerme la más así que uso el partido hace de Ferreira en un punto y me puede olvidar además de buscarte por tres opciones bueno primero eh Cristian siempre está considerado en ese puesto es un jugador para mí con una calidad brutal y grande empezó muy bien y después hubo esos pequeños problemas donde no lo pudimos contar la primera fecha y después ya empezó de vuelta y y Cristian quizás se tiene que adueñar de esa posición porque es un chico que tiene pagamil y tiene que dar más y tiene que que sumar minutos y tiene que tener roces y que tiene que equivocar y acertar pero para mí es un jugador y y ellos son los jugadores que nos tienen que dar ese plus y la relación es es buena porque porque dio todo lo que podía y cuando no encontramos a él genera peligro lo viene acá Julián Martín para Radio 2 y 3 más allá de la alegría del triunfo qué aspectos te gustaría mejorar el equipo para el próximo partido hay muchas cosas para mejorar no sé qué aspectos pero sí que hay que mejorar muchísimas cosas en más en el de la adversa aplicar más de la adversa de dar 20 pases hacia atrás si hay que darlo hay que darlo y que no nos lleve absolutamente nada y cuando tengamos ese ese jugador que ya tenga esté mejor ya posicionado o controle la flota si juega adelante pero si hay que dar 20 pases atrás debemos dar 20 pases atrás ¿por qué? porque necesitamos una serie de una circulación para encontrar lo que nosotros queremos y y eso es lo que me gustaría todavía que haga mi equipo lo hace pero me gustaría más y de mejorar muchísimas cosas No, había la cámara expresa y mejor pivot preguntarte ¿hoy fue una demostración de carácter del equipo con uno menos ahí está la expresión de Julián Lita? a mí no me sorprende porque este este grupo este grupo tiene estas cosas hoy lo demostró en un partido lo demostró hacia su gente para decirles que ellos que ellos están presentes también cuando las cosas están mal eso es algo malito que la gente se siente orgulloso de sus jugadores que aunque el resultado hubiera sido negativo pero se tiene que sentir orgulloso de sus jugadores que siguen peleando que entran que salen que siguen peleando y eso es algo muy lindo de que y hoy se llevaron un premio y que bueno que que bueno que también que la gente lo vea de esa manera también Pablo Rubio desde los físicos como tuvieron el equipo tratando el progreso a partidos por Argentina bueno sí fue intenso terminaron mucho muy cansado y bueno y bueno ahora a a ver toda la disponibilidad y a plenar el partido de hoy la cuestión acá a la noche primero felicitarlo por el triunfo le quería preguntar si vi obviable la posibilidad de ganar el partido a un partido a un partido a un partido en medio a la salida de Iván Gómez el ingreso de Raya Maguirre con usted de la tercera una vez sí sí claro porque también había también meritaba jugar una línea 3 y bueno nos pareció que jugar 4 vs 4 en el fondo sí que es verdad que ellos tuvieron la acción los podíamos haber perdido pero creo que nosotros podíamos tener una chance y podíamos competir con ese posicionamiento y hoy no salió bien pero prácticamente no podía haber salido mal y hubiera hecho la misma aplicación pero claro que tenemos esa ilusión de que de que por eso se preparan las cosas por eso estuvimos hoy también gracias al trabajo un cuadro parado que nos permite entonces esas son cosas buenas que está haciendo un equipo Gabriel a cuánto está este equipo que viste hoy de tu idea del once o de tu idea del equipo no lo sé vamos a ir partido a partido y dentro de un par de meses hablaremos de eso ahora no sé Gabriel como estás se toca el número para echar al técnico consultaste si con respecto a nivel de los cambios que existen en el partido si pensás esos cambios para ser titulares en el próximo partido en Copacientino no no yo no lo pensé para el próximo partido lo pensé para dar para dar solución a lo que estaba pasando pero no para el próximo partido el próximo partido es otra historia empezaremos ahora hoy analizando lo que viene veremos a ver cómo se recuperan para los chicos y después pondremos a un equipo que esté viendo Gabriel Buenas noches Juanica Lucia para Gabriel y Bastón te quería consultar si si crees que Juan Pérez necesita más minutos en tu conocida Pablo Pérez eh Mauricio Montenegro Vaxi todos necesitan minutos para poder mostrarse para poder jugar Pablo sabemos el nombre eh Pablo la verdad que lo que está haciendo es es muy bueno eh está con está con una comportándose como un verdadero capitán porque el entrenador eh no lo pone en inicio le exige cada vez más le exige que tiene otra responsabilidad y otras obligaciones es al primero que le exijo todavía un poco más y encima no le doy ese premio de de iniciar eh pero nuestro capitán él él lo tiene muy claro y y ojalá que que cuando empiece el inicio empiece y no le sea firmar el puesto pero bueno yo soy el entrenador y decido quién y quién no pero pero era para gabriel acá estamos el libro para el 33 y le es preguntarte por el lote mosquera se hizo un lindo homenaje con una romera que mostró la primera vez a Horacio García. Quería preguntarte, ¿qué crees y me lo ves? Me generó cuatro meses atrás. Estuvo Horacio tres meses trabajando para ese chico. Cuando lo empezó, cuando lo dijo Horacio, estaba décimo. Tuvimos la mala suerte que salió campeón después de tantos años. Y eso se complicaba cada vez más. Horacio seguía insistiendo. La verdad que es un homenaje a Horacio. Primero, que es una persona que estimo mucho, que yo siempre digo que, como dijeron los chicos, lo hizo él. Y también quiero resaltar, como es el trabajo de él, también lo hizo con Macero, con el presidente. No fue fácil, no fue fácil la venida de Gerson. Entonces, bueno, Gerson le pudo homenajear a él. Y la verdad que el gesto me tuvo. Se lo agradezco y mucho. Gabriel, ¿cómo viste en el primer partido de la carne? ¿Qué tenéis planeado? Muy bien, muy bien. Lo vi muy bien a Jorge. Jorge necesita a Rose, es un jugador de pein, es un jugador que sabe jugar dos partidos. Sí que es verdad que tendría que haber cambiado un poco antes. Sí que es verdad, pero con el traje. Después, uno también está, no quiere perder la ventana por la duda. Porque el traje físicamente es duro y entonces uno no podría aguantar. Pero sí que había que sacarlo antes. Pero bueno, le agradezco que me pudo sostener un poquito más. Gabriel Hernán Cabrera para el T8. Me imagino que pensamos también en Horacio. Digo, lo importante de la cantidad de refuerzos que ya pueden utilizar, ¿no? Digo, que están dando rellos. En el caso de Mosquera. No siempre los refuerzos se ingresan tan bien en los equipos como está pasando en este Newell, ¿no? Con Mosquera, con Gómez. Voy a decir que Marquinhos también con el propio jugador. Eso jugaba con la camiseta de Newell. Me parece que eso es importante. Yo tengo una sola forma de pensar y de actuar, que es trabajando. Nosotros esto nos pusimos en el primer, bueno, hace bastantes meses con Horacio, a trabajar y a buscar. Y te podría decir que analizamos cuatro países, te podría analizar las ligas que analizamos. Se hizo un grupo de scouting. Y de todo ese trabajo que se hizo salieron estos chicos y otros que también tenemos en la cabeza y que no lo podemos. Eso puede funcionar, sí o no, no lo sé, pero sí que trabajamos para tener el menor error posible. Aunque no funcione, eso no lo sabemos de estos fútbol. Pero sí que te lo quiero dejar claro que se trabajó en equipo para hacer todo lo mejor. ¿Podríamos haber hecho mejor? Sí. Sí. Sin duda. Si él estaría, esto sería todavía muchísimo mejor. Nosotros cuando nos quedamos, ¿podríamos hacerlo? Sí. Dimos todo lo que pudimos. Tendremos capacidad mucho menos o menos. Pero dimos todo. Con un grupo de analistas, con un grupo de dirigentes. Hicimos todo lo que podemos y ahora a trabajar y apoyarlo. No es fácil. Hay gente que viene a su país, gente que se tiene que adaptar a una ciudad, se tiene que adaptar al fútbol argentino, que no es fácil. ¿Qué pasó a Gerson contra la defensa? Donde estábamos 10 pesos o no sé qué cosa. Hay muchas cosas. Pero lo único que te digo es que le metemos ganas y le metemos solas y hay mucha gente atrás. Que eso es bueno.